Música Ya no hay camino que recuerda tu pasado Tan solo fica difícil y vas hallas por de andar El que tú dices quien se quedará a tu lado Y quien dará la multa para nunca regresar Toda persona tiene su forma de amar Pero juntas con amor y solo queda soñar Lo que daría por tener a este lugar Con el tacto de una flor y la música del mar Cuando olaba puesta ganto Vamos a tener el cielo entre mis manos Y no ver a quien se va Canto ya seguro mi llanto De gracias a la vida por la familia Y que solo te verdad Tic tac sonagrelo Y recuerdo que no Debo perder el poco tiempo de P.I.K. Un disparalo El resto lo como yo Puro sonido de alegría y del blog Tic tac sonagrelo Y recuerdo que no Debo perder el poco tiempo de P.I.K. Un disparalo El resto lo como yo Puro sonido de alegría y del blog Puro sonido de alegría y del blog Muevelo, muevelo, muevelo Muevelo, muevelo Muevelo, muevelo Original labor, mi triste amor Voy navegando por el mundo Dame solo un segundo Y te mostro quien soy El mensaje más profundo Pon el papel me fundo Y chico lo doy Caminando por el mundo Dame solo un segundo Y te mostro quien Sababa voy Reggae, music, danza Y chico lo doy Dem Cali with soul Cali with them Cali with forever Keon for president Warrior Original a them Y dice Como Muy Navajando por el mundo Dame solo un segundo Y te mostro quien soy El mensaje más profundo Pon el papel me fundo Y chico lo doy Caminando por el mundo Dame solo un segundo Y te mostro quien soy El mensaje más profundo Dem I am with them I will tell I am fire And me is it While I am Chico lo doy I am Dem 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 I will tell Diaz ¡Gracias!